Hola, ¿qué tal? Soy Julio Navas y bienvenidos a mi estudio, a WeShow Master. Desde aquí vamos a ver una serie de videotutoriales enfocados en el concepto de la mezcla y el mastering, especialmente para los amigos de Adam Audio. Una de las técnicas más empleadas dentro del mundo de la mezcla es lo que denominamos el sidechain. Bueno, en este caso sería lo que denominamos el efecto ducking. Básicamente, empleado, por ejemplo, dentro de la electrónica a la hora de poder trabajar con un bombo y un bajo. El problema que hay con un kick y un bass, bombo y bajo, es que básicamente están actuando casi en el mismo tiempo y en el mismo rango frecuencial. Entonces, el proceso de sidechain lo que nos permite es, en este caso... Tenemos bombo, tenemos bajo. ¿Qué es lo que sucede? De que ambos están solapándose en el mismo tiempo y en un rango frecuencial muy, muy similar. Entonces, el sidechain básicamente consiste en el hecho de insertar un compresor dentro de, en este caso, la línea de bajo. Quiere decir que el bombo va a ser quien va a modular a nivel dinámico la información del bajo. Y lo que hacemos es, mediante un envío, enviar la información, en este caso, del bombo al bajo. Evidentemente, esto se utiliza con distintos elementos. Uno de los más empleados, sin lugar a dudas, es el hacer sidechain con el bombo al bajo, pero esto se utiliza también con elementos melódicos o armónicos, como podría ser una voz, una guitarra o cualquier otro tipo de sonido en nuestra mezcla. El concepto es exactamente el mismo. En este caso, lo que estamos haciendo es, básicamente, hacer espacio al bombo para que suene en el momento en el que está el bajo. Entonces, lo que hace es bajar el volumen del bajo para dejar espacio al bombo. ¿Esto cómo lo conseguimos? Antecompresión. Entonces, el kick golpea en el compresor y el compresor lo que hace es bajar el nivel del bajo exactamente en ese tiempo determinado. Lo que os quiero mostrar es algo que para mí es muy, muy útil. Lo que nos permite es utilizar el ShaperBox, que es un conjunto de plugins que nos permiten trabajar con el tiempo, con el filtro, con el panorama, con el volumen y con la amplitud estéreo mediante envolvente. En este caso, vamos a utilizar el modulador de volumen, que es justamente el que hace referencia a lo que estábamos viendo. El modulador de volumen lo que nos permite es realizar una modificación o un trabajo de envolvente en un tiempo determinado. Puede estar sincronizado mediante hercios. En este caso, evidentemente, lo que nos interesa es sincronizarlo mediante tiempo. Entonces, lo que hago es sincronizarlo, por ejemplo, a un cuarto, lo que sería a negras. Entonces, lo que va a suceder es que cada vez que el audio suena, el sistema va a generar un envolvente. En este caso, en la pista en la que la tenemos insertado. Realizando el sidechain. Es muy evidente, entonces nosotros podemos modificar sus puntos y entonces podemos modificar el tipo de curva que va a ser el comportamiento que va a tener. Tenemos varios presets predefinidos, pero para mí lo más interesante de este sistema es que me permite realizarlo a nivel frecuencial. Esto quiere decir que yo puedo emplear tres tipos distintos para tres rangos frecuenciales distintos. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que estoy haciendo es realizar un tipo de modulación mediante envolvente para un rango frecuencial y otro para otro rango frecuencial. Puedo generar tres tipos distintos. Graves, medios y agudos. Y, evidentemente, las bandas, aparte, son totalmente configurables. Ahora, por ejemplo, estoy aplicando un efecto de ducking a la parte grave, pero sin aplicarle la parte mediana a la parte aguda. Por ejemplo, muy útil, porque en ocasiones me interesa simplemente quitar la parte grave del bajo o al revés. A veces me interesa más mantener la parte grave del bajo y quitarle simplemente el punto en el cual están chocando la patada o el ataque del kick con el bajo. Entonces, ahí lo puedo ajustar frecuencialmente. Es un sistema muy sencillo. Espero que os sea útil. Para mí lo es mucho, la verdad. Es una gran herramienta que facilita muchísimo el trabajo a la hora de mezclar. Así que os lo recomiendo y espero que os sea de gran utilidad.